Buenas a todos, mi nombre es Alejo y este es Niki Hola y ahora mi emisión de escribiendo y este es mi canal Alejo Garzón si quieren ver, pueden ver, si están viendo pueden ver juguetes, videos de los juguetes plantas versus zombies y más y misión de pronto decimiento de ellos y recuerden esta emisión es la colección de juguetes lo conocen y todos lo pueden ver en significado el hombre y bueno amigos que en segundo de ellos se recuerdan pueden ver unos episodios, películas o más puede ser y hasta pronto amigos